Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre el Estado, situación y perspectivas de la democracia en el mundo. Bienvenidos a Tiempos de Democracia, hoy tenemos un programa dedicado a todas las grandes temas internacionales como el tema del terrorismo, la situación del terrorismo en el mundo y sobre todo en América Latina y luego vamos a tratar la crisis de Crimea, pero precisamente en esta primera media hora tengo a dos especialistas de primer orden, Joseph Hague, director ejecutivo del Instituto Político Americano Libanés, analista político y experto en el Medio Oriente y sobre temas de terrorismo, y Daniel Rivera, analista político y especialista en el Medio Oriente. Yo quiero empezar con ustedes dos sobre el tema del terrorismo, pero no lo quisiera hacer como genérico, yo quisiera hablar sobre todo del terrorismo shiita en América Latina, porque nosotros sabemos que, y un poco diferenciar entre el sunismo, tú sabes, lo que es la parte sunita y la parte shiita, y para entender por qué hoy los shiitas están tan activos o hiperactivos, no solamente en el Medio Oriente, sino en otras partes del mundo. Vamos a empezar con ese tema. Muy bien. Ah, Daniel. Bueno, el chiismo y es unismo, como sabemos, son denominaciones religiosas, son confesiones dentro del Islam. Dentro del Islam, así es. O sea, no hay diferencias, vamos a decir, los dos utilizan el Corán como libro religioso, pero tienen otra forma de interpretar la historia del Islam. Y esto es algo que viene desde los primeros momentos del Islam, hace siglos, ¿verdad? Sí que era una discusión religiosa, pero con el tiempo se ha convertido también en una lucha política entre dos confesiones religiosas. Son dos confesiones, pero una de las cuales se ha sentido históricamente oprimida, ha sido minoría, ha sido, de alguna manera, se han sentido explotados por la otra parte, por la parte mayoritaria del sunismo. Quisiera un poco hablar de eso porque hay una potencia que geopolíticamente está haciendo un juego con la otra potencia, la potencia, digamos, chiita, que es Irán en este momento, y la potencia sunita, que es Arabia Saudita. Hay un juego geopolítico detrás de estas dos grandes corrientes que se están, históricamente, está hoy enfrentadas, pero que hoy por hoy tienen un juego geopolítico muy concreto, no solamente en el Medio Oriente, sino en otras partes del mundo. Efectivamente, porque el sunismo es como mayoría que es dentro del Islam, muchos países en la región son sunitas, ¿no? Entre ellos los más poderosos, como Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, etc. Sin embargo, el chismo, que es una minoría dentro del Islam, también ha encontrado en un país relativamente grande, Irán, el hogar que necesitaba, y por eso se ha creado esta división también política. Tenemos por un lado Irán, con una chiita, ¿no?, y con un programa político bastante, una agenda política muy ocupada, y el resto de países árabes, entre ellos Arabia Saudí, que son sunitas, y que ven en Irán un peligro, ¿no?, de expansión de un tipo de confesión religiosa que va en contra de sus creencias. ¿Cuáles son, Dios, las diferencias entre el radicalismo chiita y el radicalismo sunita? Bueno, cuando la definición de radical es radical, sunita, chiita o hasta cristiano. Cuando es un radical, es un radical. La diferencia es que el radicalismo sunita se ha infiltrado en las sociedades a través del mundo sunita en general. Son minoría y no son institucionales. Mientras, ahora estamos viendo indirectamente radicalismo chiita estatal. Las guardias revolucionarias de Irán son el elemento armado de la revolución iraní. Desde 1979, desde la llegada del Shah, de la salida del Shah de Irán, la llegada de Ayatollah Khomeini al poder en Irán, las guardias revolucionarias tenían su plan, la expansión del poder chiita a través del mundo. Empezaron desde Irán, trataron de hacer algo en Irak, empezó la guerra Irak-Irán. Fue una de las causas por la cual Saddam Hussein declaró la guerra. El mundo occidental se dio vuelta por esta guerra brutal que hizo y le permitieron también en aquel tiempo a Saddam Hussein a usar armas químicas contra su propio pueblo a cambio de que él puede disminuir al poder de Irán. Pero Irán no se paró. Irán empezó a salir desde Irán. Y su primer, vamos a llamarlo, su primer mano armada fue implementada en un partido que empezó primero como partido de Allah, luego partido de Yundallah, terminando siendo el partido de Hezbollah en el Liban. Eso te quería preguntar, porque lo que tú me estás diciendo, y creo que ustedes dos están apuntando a esto, evidentemente en el momento que se produce esta presencia, digamos, post-Shah de Irán, es decir, con la revolución de los ayatolazos con Khomeini en Irán, se produce como el fortalecimiento, si se quiere, porque va a haber la entrada para los chiitas a partir de la presencia de una potencia chiita, en este caso, que es Irán. Ahora, hablabas específicamente, porque yo quisiera que la gente entendiera que estamos tratando de explicar por qué el chiismo tiene mayor presencia en otras partes del mundo, por ejemplo, en América Latina. Nosotros no tenemos tanto el riesgo de un terrorismo sunita, sino de un terrorismo chiita en el mundo, en América Latina. Y es producto, precisamente, de la penetración de Irán hacia nuestra región a partir, precisamente, del año 1979 en adelante. Bueno, el inicio de la presencia chiita en América Latina viene de la opresión de los chiitas en el Medio Oriente, incluyendo el Líbano, Siria. Entonces, esta gente, cuando emigraban del Medio Oriente durante el gobierno otomano o la colonización otomana, emigraban al continente americano. Pero, en aquel tiempo, el 95% de la inmigración era cristiana, el 5% era musulmán. Los musulmanes que emigraban en aquel tiempo eran los chiitas, porque la colonización otomana era sunita también. Entonces, esta infraestructura humana en América Latina existió siempre. La diferencia es que la usó Hezbollah con las generaciones que vinieron para hacer su conexión dentro de los países a donde más corrupción hay, a donde más presencia tiene Hezbollah, llegando a su gente. Ayúdame a conectarme con el ministro fulanito o con tal persona, con tal organización. Y queremos hablar un poquito, entender de qué se trata esta penetración, porque Hezbollah, tú estabas hablando de Hezbollah, y quiero que la gente entienda de qué se trata Hezbollah, el partido de Dios. Y dame un poquito de background tú, Daniel, histórico del partido de Dios, y cómo comienza la relación directa, directa, con Irán, para su expansión en distintas partes del mundo, a través de los negocios del narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, Hezbollah nace en lo que sería el medio de la guerra civil libanesa. El Líbano estaba en guerra civil desde 1975, una guerra, desgraciadamente, que enfrentó a los libaneses durante 10 años, y en el cual las fuerzas políticas dentro del país fueron desarrollando milicias o ejércitos personales. El chiismo en aquella época era todavía minoritario, no tenía la fuerza que tenía anteriormente, pero desde el 79, con la revolución iraní, en pocos años se empieza a organizar un movimiento de resistencia, como él muy bien ha indicado, siguiendo la estrategia de los guardias de la revolución iraní. De hecho, ellos adoptan los símbolos, muchos de los símbolos de Hezbollah de aquella época, son copias directas de los símbolos iraníes, y empiezan a crear una infraestructura. O sea, tú dirías que la revolución iraní fue como un elemento reivindicacionista de los chiítas, donde se sintieran oprimidos. Y de la opresión... Obviamente, y Hezbollah adquiere una presencia fundamental, el partido de Dios a partir de esa revolución. Efectivamente, y se organiza, y una de las primeras acciones militares que lleva a cabo Hezbollah como milicia, es atentar contra los Estados Unidos. Es el inicio de su auge. De su auge. Porque ahí... Bueno, tenían que hacer algo muy, entre comillas, y no lo estoy justificando, contundente, como fue aquel ataque... Contundente, para reunir el apoyo del resto de la comunidad chiíta. Porque fue varios ataques a Estados Unidos, la embajada, las barracas de los marines... Es que pasa que aquel tiempo también había fricción entre el chiísmo libanés y el chiísmo pro-iraní. Porque aquel tiempo había un imán libanés, el imán Musa Sadr, que estaba en contra, definitivamente, una alianza con la guardia revolucionaria, que el chiísmo libanés no es iraní, y lo asesinaron. Y ahí superó Hassan Nasrallah como elemento apenas iniciando, saliendo de la Universidad de Qom en Irán, viniendo a Líbano y estableció desde cero lo que es ahora Hezbollah. Una organización que con este atentado buscó demostrar que era la resistencia en contra del imperialismo norteamericano, y a partir de ahí empezó a crear una base popular que ha ido expandiéndose. Hasta hoy en día. Hezbollah hoy en día tiene muchísimo poder en el Líbano. Y quiero dejar esto acá porque vamos a ir a una pausa para que me expliques hasta qué punto se han expandido internamente dentro del Líbano, al punto de ser parte de la estrategia de poder, una estrategia de poder auténtica y dignidad que tienen adentro versus la expansión internacional de Hezbollah. Gracias por estar con nosotros. Quédense para la próxima parte. Bienvenidos de nuevo a Tiempos Democracia. Y aquí seguimos discutiendo mientras teníamos el break. Y yo quería preguntarle sobre todo a ambos, el tema de cuando Putin hace el discurso de anexión, él le pasa unas facturas gigantescas a Occidente, por ejemplo con la inclusión antimisiles y de alguna manera por la forma en que Occidente se ha portado y como diciendo además estamos recuperando el orgullo ruso, Crimea pertenece al corazón de Rusia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú tienes del otro lado a alguien que no está pensando a largo plazo, sino en la próxima elección y ni siquiera presidencial porque ya fue reelecto, sino en las próximas elecciones de noviembre versus un individuo que está pensando a largo plazo en la reconstrucción y reconstitución de un imperio, ¿cómo puedes parar eso? No se puede parar. Esto ahora ya está por tres años, Putin va a hacer lo que él quiere y lo que puede. Con lo que puede salir él, él va a hacer. Nadie lo va a parar. ¿No van a funcionar las sanciones o es demasiado tarde? No, ¿qué sanciones son? Las sanciones son mordiditas al oso ruso. Como que le dan una piquiña. No le van. A largo plazo puede que influya. ¿Por qué? Porque el empresario ruso, el oligarca, el multimillonario, sí se va a sentir en carne propia el que no le dejen entrar a los Estados Unidos, el que su cuenta no esté en un banco americano asegurado, en un banco inglés, y sí en un banco ruso. Ahí él ve la diferencia. Putin actuó con un simbolismo. Uno de los bancos que fueron sancionados abrió una cuenta. Pero ese oligarca ruso va a pensarlo dos veces a la hora de apostar o por Putin o por otro ruso que le pueda permitir a su familia venir a descansar a Miami. Lo que pasa es que las sanciones de la lista, yo saqué una lista de los que verdaderamente oligarca. Ni uno de ellos está en la lista de sanciones. ¿De los oligarcas? De los oligarcas verdaderos, amigos de Putin, que tienen poder desde el Gazprom hasta la... ¿Y por qué no están esos en la lista? Bueno, hay que preguntarle al Departamento de Estado. A lo mejor ni saben quiénes son los oligarcas. Discúlpame que diga eso, pero es que han demostrado que sean amateos en política exterior. Claro, sería doloroso. Y o que hay otros intereses para que esos dijeros no sean sancionados. Te voy a poner un ejemplo de esto que estamos hablando. La administración Bush había preparado un plan para instalar unos sistemas de defensa antimisiles de cohetes en Polonia y en la República Checa. Checa, exactamente. Que eso se lo saca Putin en el discurso. Y resulta que cuando la administración de Obama llega al poder, reevalúa ese plan e informa que no lo va a hacer, lo hacen un 19 de septiembre, que fue el mismo día en que fueron atacados por los alemanes, el mismo día en que los alemanes entraron en Polonia. O sea que ni siquiera evaluaron la coincidencia histórica y los polacos están diciendo oíeme, nos están dejando en la estacada como nos dejaron hace Occidente hace 50 años atrás ante las fauces de Alemania. O sea, ni siquiera hubo un asesor que dijera ojo, vamos a decirlo mañana, no hoy, porque va a tener la fecha. Bueno, pero es factible, tú mismo me decías que ahorita se están una serie de embajadores que están nombrando, decidieron vetarlos en el Congreso de los Republicanos. Sí, hay un artículo del senador Mancain que explica la... porque no tienen el background para estar representando a los Estados Unidos, no tienen visión. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando Medved, Medved, yo siempre lo digo mal, pero bueno, tú sabes a quién estoy hablando, el otro, el que supuestamente es primer ministro y... Ahora, era presidente. Ahora era presidente, pero que realmente todo es... Es como una especie de mayordomo de Putin, ¿no? Él es como un... Es increíble. Sí, un mayordomo. Yo nunca he visto que Holanda vuelva a ser después primer ministro de Francia o Sarkozy vuelva a ser primer ministro. No, 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 solamente a Rusia. Mira, quédate tú ahorita ahí porque yo soy un maná, no importa lo que estén haciendo. Que le dice Obama, no te preocupes que cuando gane la elección y se cae un micrófono abierto, voy a tener mayor flexibilidad. Obviamente Putin está leyendo todo esto. Pero si le entregó el programa de defensa misil de Polonia y la República Checa a cambio de nada. Digo, ya tenía el programa, tenía todo planeado y todo. Si lo quieres sacar, está bien, pero cobra algo por eso. Nada. ¿Sabes lo irónico? Que cuando hizo eso, Baclav Havel, que todavía estaba vivo, y Liz Gualesa, le mandaron una carta a Obama diciendo, no nos hagan esto. No nos hagan esto. Esto va a tener consecuencias para esta región. Y se lo estaba diciendo un escritor, un dramaturgo y un electricista. Y Baclav Havel es el hombre más pacífico que pueda existir. Pero ahora una jedrecista, yo te conté lo de Kasparov cuando dice, al lado de Jimmy Carter, al lado de Obama era Churchill. Porque por Dios, está actuando tarde si es que actúa y cuando actúa, actúa de manera inadecuada. Porque no es solamente con sanciones. ¿Qué va a hacer exactamente para parar a Rusia? O sea, con sanciones ustedes mismos me dicen, tienen a las personas equivocadas sancionadas. Putin es como que al oso ruso le, ay, me picó en un mosquito. Ya, pero quítenselo. ¿Cómo lo paras? Pero si nosotros, es que la prensa americana no ayuda. Ellos no dieron palabra por palabra lo que dijo Putin en el Duma. Las palabras de él fueron tan retóricas, tan agresivas, tan que no, que tú, pero él le hizo olvidar al pueblo ruso que está muerto de hambre, que necesita trabajo, que no hay suficiente para empleos. Hay una borrachera en el país. En el país está feliz. Se les olvidó todo porque les dio ánimo emocional, nacional, y que se les olvidó todo. Es parte de su estrategia, él también, para cubrir a sus faltas. Yo sentí dolor, sentí dolor cuando yo vi el domingo pasado, después del referendo, la plaza donde fueron a festejar los rusos, se llamaba la plaza Lenin, había una estatua, o hay una estatua inmensa de Lenin, tenían bandera soviética con la hoja y el martillo, y lo que estaban cantando era el himno ruso, que es el himno soviético, simplemente donde decía Lenin, le pusieron patria, y donde decía comunismo pusieron democracia. O sea, era un retorno a la Unión Soviética aplaudido por aquellas mismas personas, los rusos que sufrieron ese sistema. Pero cuando tú ves que el propio Putin lo ha dicho públicamente, porque lo dijo, que el peor trae ideas de política, fue precisamente la caída de ese imperio. Ahora, mi pregunta es, cuando tú tienes un mundo occidental en repliegue, porque la política exterior de Estados Unidos es una política de repliegue, ya que se cometió un retorno... Repliegue y débil, respondiendo a los golpes. Ajá, exacto, y reactiva, exactamente. Cuando tú tienes una política exterior como esa, y al otro lo tienes una política exterior expansionista, esto es augurio de problemas, de mayores problemas, porque no solamente no se va a parar. Yo hablaba recientemente que lo que pasó en Siria, congelaron la guerra, la gran guerra olvidada, que es una de las grandes tragedias humanitarias de la historia, lo que está pasando en Siria. Y siguen cayendo de... Y tres años, 150 mil muertos por la chiquita, la medida. Siguen cayendo entre 2 mil y 3 mil por mes. Y lo paró Rusia, obviamente, con Irán al lado, porque ese es el otro socio que tiene. Ellos saben a qué socios se buscan a nivel planetario, y todos son chicos malos. Todos son... Se comportan como mafiosos... No tienen ningún galán de cine, Y que con una pistola hacen las cosas y... Son los bullies de la política internacional. Cuando tú tienes una situación como esa, y ya sabes que Estados Unidos simplemente está en una situación de debilidad, que es la hegemonía, yo diría, diluida, y a una Europa que no se termina de recuperar, ¿quién puede tomar ese liderazgo para parar esa situación y que no cree unos conflictos mayores? Porque yo creo que el revisionismo de frontera... Aparte que nos viene la peor ahora, lo de Irán, que está diciendo Putin que podría cambiar el acuerdo 5 más 1 con lo de Irán. Si el occidente le pone más sanciones. Si él llega a hacer un acuerdo con Irán, ok, no nos vamos con ese acuerdo, yo voy a apoyar a Irán y tiene por qué estratégicamente apoyar a Irán porque todas las fronteras sur de Rusia es sunita y el Irán corta la parte de este mundo con el mundo del Medio Oriente es siita. Hace un acuerdo como esto. Pero tú sabes lo que yo temo? De que los países árabes e Israel tomen ellos medidas por sí mismos sin contar con Occidente? Lo hicieron, la decisión se tomó. Y no crees que ya está y creo que está pasando. Y el ejemplo clásico es cuando Arabia Saudí se negó a participar en el Consejo de Seguridad. Ahí dijeron no vamos a contar ni con las Naciones Unidas para tomar una decisión para salvaguardar nuestros intereses nacionales. Bueno, o sea, es el mundo de cada quien en lo suyo, cada quien que se proteja. Es de la guerra de todos contra todos. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, Europa. Yo vi básicamente una Europa dividida incluso cómo actuar frente a Rusia. Más allá de que Rusia pueda ser afectada por estas sanciones porque también ellos dependen de vender. Como tú decías, una de las partes fundamentales es la parte energética. Ellos dependen también de esas ventas y no le conviene a Rusia. Pero yo creo que ellos saben que el otro lado tiene mixed feelings, que no está una España piensa diferente, la Merkel tiene otra visión que es más o menos entre negociar y ser duro y hay otros que son los que están más perjudicados. Pero es que están obligados los europeos a tener una posición común. No, es que no hay posición común. Valga el término. Porque en septiembre viene un referendo en Escocia. Pero tú crees que hay posición común en Europa. Que también se quieren separar y Cataluña. Escucha, pero tú de verdad crees que hay posición común con respecto a Rusia en este momento. No la hay. No la hay. Yo creo que David Cameron está trabajando solo para hacer este acuerdo común porque no veo liderazgo en Holanda y Merkel está que necesita un dibujo. Ella está en el medio. Yo creo que si David Cameron se toma este papel y busca una unificación de la decisión europea lo pueden ellos molestar a Putin. Ayer fue la voz cantante en la reunión cuando firmó la Unión Europea el tratado de asociación el que hace tres meses Yanukovic no quiso firmar lo firmó ayer el nuevo primer ministro y Cameron fue el que estuvo al lado de Ucrania. Que fue el inicio de toda esta crisis. Que fue el inicio. Finalmente vimos que la conclusión Pero está bien hecho esto como primer paso. Falta todavía reiniciar los planes para poner los homicidios de defensa en Polonia y en la República Checa. Dos, un poder ejecutivo del presidente americano aprobar la exportación del gas a Europa. Tres, las 20 plantas que están suspendidas por la EPA y por la FDA en Estados Unidos para que no se montan para el gas tiene que dar permiso para empezar. Esto solo le quiebra su economía a Putin y va a pensar dos veces. Se nos acabó el tiempo lamentablemente pero les iba a decir tenemos que seguir con esto porque primero esto no se acaba acá obviamente y porque Ucrania ahora yo creo que viene una partición importante porque no se va a quedar Rusia quieta por respecto a las comunidades ruso-etnicas. Kiev no va a permitir que le quiten más territorio. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señoras y señores ustedes saben quédense sintonizados de ahora en adelante con este programa porque siempre tendremos programas como este. Hasta el próximo programa Tiempo de Democracia. Gracias por estar con nosotros. Tiempo de Democracia Bienvenidos de nuevo a Tiempo de Democracia y ahora vamos a analizar un tema que yo creo que le apasiona al planeta entero porque se trata de yo diría que la principal amenaza geopolítica que estamos viviendo en este momento la crisis de Crimea y para eso tenemos nada más y nada menos que nuestro querido Álvaro Alba él es historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética y también tenemos con nosotros que se quedó con nosotros de los dos segmentos anteriores a nuestro querido Josef Hager. Álvaro, voy a comenzar contigo porque tú conoces muy bien este tema y además porque Putin es probablemente el personaje no del año de la década realmente está haciendo algo extraordinariamente riesgoso pero está asumiendo todos los riesgos y parece que no hay manera de pararlo ¿qué opinas tú? Putin ya lleva 15 años casi en el poder llegó para primer ministro de Rusia en agosto del 99 ya había pasado por los principales puestos en la seguridad de Rusia trae toda la experiencia de un oficial de la inteligencia del KGB y como tal se posesionó en el Kremlin ante la renuncia del mandatario de entonces Boris Yeltsin fue a las elecciones del 2000 ya desde el puesto de presidente y se ha mantenido dirigiendo Rusia unas veces como presidente otras como primer pero es un verdadero poder o sea es el único poder es el zar el zar de Rusia es una especie de Vladimir I en una época moderna rusa una época de bonanza económica que no la ha tenido tanto tiempo el imperio tanto zarista como el soviético Putin ha venido desarrollando una estrategia de expansión de Rusia él le llama recuperación del orgullo nacional la invasión a Crimea es una segunda parte de la invasión a Georgia en el 2008 también durante unos Juegos Olímpicos solo que de verano y ahora de invierno cuando el 8 de agosto del 2008 comenzaron los Juegos Olímpicos en Georgia se enfrentaban las tropas georgianas con las tropas rusas porque si se ve que es un mapa que él tiene que se puede predecir estratégicamente Occidente se ha quedado paralizado yo creo que es falta de entendimiento falta de estrategia a largo plazo y liderazgo cuando todo esto se une y tienes en frente a una persona como Vladimir Putin el resultado es desastroso en el 2008 Francia y Alemania que estaban enfrascadas en una rivalidad con los Estados Unidos por la guerra en Irá y Afganistán cuando estaba sobre todo Alemania con Schroeder a la cabeza que era el canciller se opusieron a la entrada de Georgia y Ucrania a la Unión Europea a los mecanismos de defensa de la OTAN resulta que Schroeder cuando deja la cancillería alemana pasa a ser un importante ejecutivo de Gazprom que le lleva todo el gas a Alemania fueron cooptados fueron cooptados por Putin y en Italia uno que siempre estuvo ambivalente con las aspiraciones de los países de Europa Oriental era Berlusconi gran amigo de Putin personal no digo yo en sus huelgas pero si en la fechoría en muchas seguramente en muchas de ellas entonces tenemos a un personaje que recluta a los no quiero decir corruptos pero si muchos dirigentes de Europa occidental que cuando dejan el cargo se ponen a trabajar para el cráneo pero no te parece que se comporta como una suerte Vladimir primero pero también como una especie de jefe de una mafia ¿no? es como una mafia estatal lo que pasa que lo que dijo Álvaro es para ponerlo simple a nivel de que lo entiende todo el mundo Putin es un jugador de fútbol profesional total tiene un equipo de 11 él es el arquero y el capitán del otro lado hay una suma de jugadores que son independientemente profesional nunca jugaron juntos y el arquero que se supone tiene que ser Estados Unidos está jugando tenis del otro lado así es así es ahora la realidad tú me estás diciendo que Occidente no está jugando en equipo mientras que Vladimir Putin ya montó su equipo ya está claro en lo que quiere hacer desde el 2008 pero además quería decir no solamente lo que dijiste de Georgia y lo que pasó en el 2008 que replica se replica ahorita sino también que la ex Unión Soviética y Putin como hombre soviético se sintieron humillados por el trato que le dio Occidente cuando se derrumba el imperio con la OTAN ustedes se acuerdan aquello que pasó en aquel momento como que no como que sintieron aquello se desmoronó y ya no es importante y estratégicamente no es cierto no sé si me pero lo que aquí hay que tener en cuenta sobre todo Occidente es que el ruso per se no asimila la pérdida de un imperio exactamente lo asimilaron los ingleses cuando se desmembró el imperio británico los alemanes los alemanes los españoles los españoles que inclusive tienen un refrán cuando algo se les pierde dicen más se perdió con Cuba que fue la última joya de la corona española porque cuando Venezuela y todos los demás países tenían 100 años de independencia fue que Cuba vino a adquirir la suya porque fue la última corona del imperio español entonces los rusos no se adaptan a haber perdido el imperio para ellos fíjate que cuando en el año 17 perdieron a Polonia e intentaron recuperarla con la guerra de los años 20 Finlandia en el 39 Stalin quiso recuperar otra vez Finlandia en la guerra fría en la guerra de aquel invierno del 39 cuando pactaron con Hitler dividirse Europa entonces ahora Putin para él Ucrania no es un estado es un territorio y va a la conquista de los territorios no de las naciones y entonces las tres naciones las tres naciones bárticas tienen miedo literalmente porque son pequeñas le faltaron el respeto al imperio fueron los primeros que se fueron que no se humilló Rusia se ganó se cambió un sistema que le producía cero dinero a un sistema que los hizo ricos a todos lo que llaman crony capitalist todavía todavía no les basta el dinero lo tenemos el poder lo tenemos nos falta el territorio otra vez y le llaman peligrosamente espacio vital claro porque Rusia pero es que Putin es un concepto expansionista del nazismo Putin si algo hay que reconocerle es que tiene claridad y visión a largo plazo Putin en el 2007 en su último informe como presidente cuando pasó entonces después a primer ministro dijo Rusia necesita dos cosas armarse y amarse amarse porque tiene muy poco ruso para recuperar el orgullo nacional no amarse porque no tiene persona el alcoholismo y con estos nuevos valores occidentales que está adquiriendo la familia se reduce a un solo hijo bueno eso te iba a decir algo en algún momento se ha mencionado la crisis demográfica que sufren estos países postsocialistas y Rusia la está sufriendo y por eso que Putin impide amarse y amarse tiene que armarse está desarrollando una fóloga naval recuperar territorios pero también las poblaciones rusas ahora están recibiendo dos millones lo que pasa que el sur de Rusia está rodeado de países musulmanes adonde el índice de natalidad de las mujeres es de arriba de 6 por mujer comparando con la parte norte que es rusa anglosajona con rubios y eso todo este desde los países bálticos hasta el otro lado de Rusia eso es lo que le va a pasar con Crimea para el 2050 los tártaros van a ser la mayoría por cierto yo quería hablar un poco de esta lo que pasa es que esta historia es apasionante señores yo les aconsejo que lean mucha historia porque estamos en un momento que lo vamos a ver en los libros de historia es más ya se está escribiendo historia la historia es la maestra de la vida la historia de los tártaros historia magísta porque quiero que sepan señores yo soy de origen eslavo tú sabes y eslavo la palabra esclavo viene de eslavo y los tártaros tuvieron que ver mucho con esa visión de los eslavos como esclavos porque en su momento hay como una deuda histórica que de hecho se la pasaron creo precisamente a los soviéticos se la pasaron a los tártaros y los exterminaron prácticamente pero si los cargos están en los trenes como los judíos cargados en el norte quiero hablar un poco de esto a la Siberia sin embargo cuando hacen la anexión de Crimea a los tártaros tratan de darle su caramelito diciéndole los vamos a respetar ¿tú crees que los tártaros se lo van a creer? los tártaros no han borrado de su memoria la humillación el exterminio y todas las penullas que pasaron bajo el régimen soviético ellos son llevándolos a términos de la Florida los seminores y los mikosukis de allí los autóctonos de Crimea ni los rusos ni los ucranianos pueden reclamar históricamente ese territorio inclusive cuando Catalina en las guerras de expansión del imperio es quien le conquista al imperio otomano el janato de Crimea por los acuerdos que se lograron entre el imperio otomano los ingleses y los franceses que siempre estaban metidos en todas esas guerras en el mar negro acuerdan que en caso de Rusia perder la potestad sobre Crimea pasaba a Turquía que era entonces el imperio otomano voy a hacer un atrevimiento histórico y digo porque no soy historiadora como tú pero es que los rusos pueden reclamar lo mismo tal vez no con Crimea pero con Kiev porque el inicio o al revés no al revés los ucranianos pueden pedir Moscú entonces porque de ahí empezó todo ahí está lo que te quiero decir bueno los ucranianos le pueden exigir a Rusia porque cada uno tiene también sus facturas históricas tú me has hablado ahorita de los tártaros pero también los rusos tienen su factura histórica como los tártaros lo trataron ahí hay una serie en qué tiempo de la historia quiero empezar el año pasado o el año anterior Putin hace mención a la transferencia que le hizo Nikita Khrushchev a Ucrania de Crimea que la hizo en el año 54 Rusia en ningún momento después que desaparece la Unión Soviética puso eso en cuestionamiento y lo más peligroso hablando ahorita de Rusia estamos hablando de la reconstitución del imperio whatever el imperio de Putin el imperio eso es peligroso eso es peligroso porque estamos viendo hoy día hoy en esta semana en Rusia lo mismo que estamos viendo con los dirigentes palestinos que una cosa dicen en árabe para el pueblo y otra es lo que le dicen a las autoridades en Rusia hoy en día hoy en día están reclamando en la opinión pública rusa la región del Transniester que está en Moldavia están reclamando el norte de Kazajstán porque está el cosmódromo de Baikonur de donde salen las sanas naves espaciales donde la población el 90% es rusa y al igual que Crimea es una base espacial militar y están inclusive atreviéndose a decir que hay que examinar los tratados de Alaska vamos a dar esto hasta acá porque nos viene de la segunda parte y esto está buenísimo quédense con nosotros bienvenido de nuevo a Tiempos Democracia y aquí seguimos discutiendo mientras teníamos el break y yo quería preguntarle sobre todo a ambos el tema de cuando Putin habla hace el discurso de anexión él le pasa unas facturas gigantescas a Occidente por ejemplo con la encuda antimisiles y de alguna manera por la forma en que Occidente se ha portado y como diciendo además estamos recuperando el orgullo ruso Crimea pertenece al corazón de Rusia etcétera etcétera ahora cuando tú tienes del otro lado a alguien que no está pensando a largo plazo sino en la próxima elección y ni siquiera presidencial porque ya fue reelecto sino en las próximas elecciones de noviembre versus un individuo que está pensando a largo plazo en la reconstrucción y reconstitución de un imperio ¿cómo puedes parar eso? no se puede parar esto ahora ya está por tres años Putin va a hacer lo que él quiere y lo que puede con lo que puede salir él él va a hacer nadie lo va a parar ¿no van a funcionar las sanciones o es demasiado tarde? no ¿qué sanciones son? las sanciones son mordiditas al oso ruso como que le dan una piquiña no le van a largo plazo puede que influyan ¿por qué? porque el empresario ruso el oligarca el multimillonario si se va a sentir en carne propia el que no le dejen entrar a los Estados Unidos el que su cuenta no esté en un banco americano asegurado en un barco inglés y si en un banco ruso ahí él ve la diferencia Putin actuó con un simbolismo uno de los bancos que fueron sancionados en el racía pero ese oligarca ruso va a pensarlo dos veces a la hora de apostar o por Putin o por otro ruso que le pueda permitir a su familia venir a descansar a Miami lo que pasa es que las sanciones de la lista yo saqué una lista de los que verdaderamente oligarca ni uno de ellos está en la lista de los oligarcas de los oligarcas verdaderos amigos de Putin que tienen poder desde el Gazprom hasta la ¿y por qué no están esos en la lista? bueno hay que preguntarle a los departamentos de Estado a lo mejor ni saben quiénes son los oligarcas discúlpame que diga eso pero es que han demostrado ser amateurs en política exterior claro sería doloroso y o que hay otros intereses pero te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo de esto que estamos hablando la administración Bush había preparado un plan para instalar unos sistemas de defensa antimisiles en Polonia y en la República Checa exactamente que eso se lo saca Putin en el discurso y resulta que cuando la administración de Obama llega al poder revalúa ese plan e informa que no lo va a hacer lo hacen un 19 de septiembre que fue el mismo día en que fueron atacados por los alemanes el mismo día en que los alemanes entraron en Polonia o sea que ni siquiera evaluaron la coincidencia histórica y los polacos están diciendo oiganme nos están dejando en la estacada como nos dejaron hace Occidente hace 50 años atrás ante las fauces de Alemania o sea ni siquiera hubo un asesor que dijera ojo vamos a decirlo mañana no hoy porque va a tener la fecha tú mismo me decías que ahorita se están una serie de embajadores que están nombrando decidieron vetarlos en el congreso de los republicanos porque no tienen el background para estar representando a los Estados Unidos no tienen visión no tienen visión no tienen visión no tienen visión ahora ustedes se acuerdan cuando Medved Medved yo siempre lo digo mal pero bueno tú sabes a quién estoy hablando el otro el que supuestamente es primer ministro ahora era presidente era presidente pero que realmente todo es es un caso subgenere en política es como una especie de mayordomo de Putin no él es como no sé es increíble es un mayordomo yo nunca he visto que Holanda va a ser después primer ministro de Francia o Sarkozy va a ser primer ministro que le dice Obama no te preocupes que cuando gane la elección y se quede un micrófono abierto voy a tener mayor flexibilidad obviamente Putin está leyendo todo esto pero si le entregó el programa de defensa misil de Polonia y la República Checa a cambio de nada ya tenía el programa tenía todo planeado y todo si lo quieres sacar está bien pero cobra algo por eso nada ¿sabes lo irónico? que cuando hizo eso Baclav Havel que todavía estaba vivo y Les Gualesa le mandaron una carta a Obama diciendo no nos hagan esto esto va a tener consecuencias para esta región y se lo estaba diciendo un escritor un dramaturgo y un electricista y Baclav Havel es el hombre más pacífico que pueda existir y lo dijo pero ahora un ajedrecista yo te conté lo de Kasparov cuando dice Kasparov al lado de de Oske Jimmy Carter al lado de Obama era Churchill porque por Dios está actuando tarde si es que actúa y cuando actúa actúa de manera inadecuada porque no es solamente con sanciones ¿qué va a hacer exactamente para parar a Rusia? o sea con sanciones ustedes mismos me dicen tienen a las personas equivocadas sancionadas Putin es como que al oso ruso le dice ay me picó un mosquito ya pero quítenselo ¿cómo le paras? si nosotros es que la prensa americana no ayuda ellos no dieron palabra por palabra lo que dijo Putin en el Duma las palabras de él fueron tan retóricas tan agresivas totalmente que no que tú pero él le hizo olvidar al pueblo ruso que está muerto de hambre que necesita trabajo que no hay suficiente para empleos hay una borrachera en el país se les olvidó todo porque les dio ánimo emocional nacional y que se les olvidó todo es parte de su estrategia él también para cubrir a sus faltas en el país yo sentí dolor sentí dolor cuando yo vi el domingo pasado después del referendo la plaza donde fueron a festejar los rusos se llamaba la plaza Lenin había una estatua o hay una estatua inmensa de Lenin tenían bandera soviética con la hoja y el martillo y lo que estaban cantando era el himno ruso que es el himno soviético simplemente donde decía Lenin le pusieron patria y donde decía comunismo le pusieron democracia o sea era un retorno a la unión soviética aplaudido por aquellas mismas personas los rusos que sufrieron ese sistema pero cuando tú ves que el propio Putin lo ha dicho públicamente porque lo dijo que el peor trae ideas de política fue precisamente la caída de ese imperio ahora mi pregunta es cuando tú tienes un mundo occidental en repliegue porque la política exterior de Estados Unidos es una política de repliegue o sea que se convirtió repliegue y débil las dos repliegue y débil respondiendo a los golpes ajá exacto y reactiva exactamente cuando tú tienes una política exterior como esa y al otro lo tienes una política exterior expansionista esto es augurio de problemas de mayores problemas porque no solamente no se va a parar yo hablaba recientemente que lo que pasó en Siria congelaron la guerra la gran guerra olvidada que es una de las grandes tragedias humanitarias de la historia lo que está pasando siguen cayendo y tres años 150 mil muertos por la chiquita la medida siguen cayendo entre 2 mil y 3 mil por mes y lo paró Rusia obviamente con Irán al lado porque ese es el otro socio que tiene ellos saben a qué socio se buscan a nivel planetario y todos son chicos malos todos son se comportan como mafiosos no tienen ningún galán de cine y que con una pistola hacen las cosas son los bullies de la política internacional cuando tú tienes una situación como esa y ya sabes que Estados Unidos simplemente está en una situación de debilidad que es la hegemonía yo diría diluida y a una Europa que no se termina de recuperar ¿quién puede tomar ese liderazgo para parar esa situación y que no cree unos conflictos mayores porque yo creo que el revisionismo de frontera aparte que nos viene la peor ahora lo de Irán que está diciendo Putin que podría cambiar el acuerdo 5 más 1 con lo de Irán si el occidente le pone más sanciones si él llega a hacer un acuerdo con Irán ok no nos vamos con ese acuerdo yo voy a apoyar a Irán y tiene por qué estratégicamente apoyar a Irán porque todas las fronteras sur de Rusia es sunita y él Irán corta la parte de este mundo con el mundo del medio oriente es siita hace un acuerdo como esto pero tú sabes lo que yo temo de que los países árabes e Israel tomen ellos medidas por sí mismos sin contar con occidente pero ven acá la decisión se tomó y creo que está pasando Israel está claro y el ejemplo clásico es cuando Arabia Saudí se negó a participar en el consejo de seguridad ahí dijeron no vamos a contar ni con las naciones unidas para tomar una decisión para salvaguardar nuestros intereses bueno o sea es el mundo de cada quien en lo suyo cada quien que se proteja es de la guerra de todos contra todos ¿qué pasa? porque por ejemplo Europa yo vi básicamente una Europa dividida incluso cómo actuar frente a Rusia más allá de que Rusia pueda ser afectado por estas sanciones porque también ellos dependen de vender como tú decías una de las partes fundamentales es la parte energética ellos dependen también de esas ventas y no le conviene a Rusia pero yo creo que ellos saben que el otro lado tiene mixed feelings que no está a un lado España piensa diferente la Merkel tiene otra visión que es más o menos entre negociar y ser duro y hay otros que son los que están más perjudicados pero es que están obligados los europeos a tener una posición común valga el término porque en septiembre vienen unos referendos en Escocia que también se quieren separar y Cataluña escucha pero tú de verdad crees que hay posición común con respecto a Rusia en este momento no la hay no la hay ni siquiera en Merkel ella está en el medio ella está en el medio yo creo que si David Cameron se toma este papel y busca una unificación de la decisión europea lo pueden ellos molestar a Putin ayer fue la voz cantante en la reunión cuando firmó la Unión Europea el tratado de asociación el que hace tres meses Yanukovic no quiso firmar lo firmó ayer el nuevo primer ministro y Cameron fue el que estuvo que fue el inicio de toda esta crisis finalmente vimos que la conclusión pero está bien hecho esto como primer paso falta todavía reiniciar los planes para poner los homicidios de defensa en Polonia en la República Checa dos un poder ejecutivo del presidente americano aprobar la exportación del gas a Europa tres las 20 plantas que están suspendidas por la EPA por la FDA en Estados Unidos para que no se montan para el gas tiene que dar permiso para empezar esto solo le quiebra su economía a Putin y va a pensar dos veces lamentablemente pero les iba a decir tenemos que seguir con esto porque primero esto no se acaba acá obviamente y porque Ucrania ahora yo creo que viene una partición importante porque no se va a quedar Rusia quieta por respecto a las comunidades rusos étnicas Kiev no va a permitir que le quiten más territorio vamos a ver qué pasa bueno señoras y señores ustedes saben quédense sintonizados de ahora en adelante con este programa porque siempre tendremos programas como este hasta el próximo programa Tiempo de Democracia gracias por estar con vosotros miguelas ¡Nos bustos en general se acaba en la última o antes de llegar ¡Suscríbete al canal!